Atención, porque a Enzo Bogrinsic le ha dado mucha rabia que le pregunten a la alfombra roja de los Goya por Aitana. Su reacción, y ahora están recogiendo los medios de comunicación, ha sido la de salir corriendo. El momento es bastante tenso porque le están preguntando por la sociedad de la nieve por su carrera y finalmente le preguntan, oye, ¿tienes algo que decir a estos rumores que te asocian con Aitana? Y él pone cara de enfadado, se gira y sale de la alfombra roja. A ver, honestamente, yo entiendo que a él igual le moleste que le pregunten por su vida privada. Siempre pienso que tienen que estar acostumbrados los actores a que se les pregunten por temas de este estilo cuando están posando en una alfombra roja y que la manera más educada, es decir, como dicen muchos, mira, no voy a hablar de mi vida personal, no me apetece estar desmintiendo ni confirmando y punto. Pero es que en este caso me parece especialmente llamativo cuando los propios actores, el director de la película, todos han jugado con este tema porque les ha hecho gracia y en una entrevista recientemente ocurría esto. ¿Hablamos mucho de Aitana durante el rodaje? ¿Quién es Aitana? ¿Aitana qué? ¿Aitana la futbolista o Aitana la cantante? Aitana la cantante. ¿Hablasteis mucho de Aitana y qué dices tú? Uy, 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 aquí hay un exclusivote, ¿eh? Perdona, aquí hay algún lío, aquí ha habido lío. No, 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 no. ¿Ha habido lío con Aitana alguno en la nieve? No, no. Es decir, si ellos se toman a risa esta situación y juegan con ella, es normal, más aún, que la prensa les pregunte por esta situación, que ellos mismos parecía que se estaban tomando a risa y de buen humor. Y sobre todo porque al final Enzo era un actor desconocido en nuestro país, la sociedad de la nieve lo ha petado, pero indudablemente el hecho de que se le asocie con la cantante más importante, o de las más importantes ahora mismo, de España, pues le pone en la palestra y le hace aún mucho más visible en todos los ámbitos. Así que al final, no sé, no es que te estén preguntando si has cometido un delito, te preguntan si has tenido una cita con Aitana, como se ha dicho en lecturas. Y creo que hay maneras más amables de contestar que el salir huyendo. Creo que todos los actores deberían aprender de cómo Paula Echavarría o Blanca Suárez siempre resuelven las preguntas de su vida privada, que es, con humor, desviando la pregunta, pero súper simpáticas. ¿Qué pensáis vosotros? Seguidme para más salseo.